Como he dicho, aquí es un equipo de fútbol, es un grupo y cada día o cada partido uno siempre trata de hacerlo mejor posible, su trabajo no. Después de haber tenido este repunte tan importante con Veracruz, ¿cómo se afronta una semana esperando a las chivas que es un equipo polémico, que es un equipo grande del fútbol mexicano y que es un equipo que supongo todo futbolista le quiere ganar? Sí, complicado con el tema del cambio técnico, obviamente siempre que hay cambios todo jugador quiere mostrarse, quiere dar lo mejor de sí para que se haya tomado en cuenta, entonces no es un partido fácil, los números a lo mejor no acompañan tanto a chivas en su accionar, pero es un equipo peligroso, un equipo que juega a pie en el fútbol y que obviamente los jugadores que están en ese momento van a querer se mostrar y van a querer venir a ganar, pero independientemente de eso, el equipo tiene que trabajar con el objetivo de sacar tres puntos y lo importante es de mejorar el aspecto del fútbol de nuestro equipo. ¿Es un ánimo que a favor o contra que estrenen este técnico? Sí, por supuesto, obviamente como lo digo, lo puedo repetir, el tema de ánimo que a ellos sí, como todo jugador, es empezar de cero todo, entonces todos se quieren mostrar. Pero independientemente de eso, nosotros tenemos que hacer nuestro fútbol y sacar nuestros puntos, esa es la realidad y más por la situación que está el equipo, la mejor, la que quisiéramos todos, pero va a ser importante repuntar esta jornada. La contra sería la cuestión estratégica, el que no tenga un normo técnico y no quiera descubrir sus ideas de su jugador. Sí, pero no creo que se cambie tanto, en una semana u otra creo que los jugadores nos cuesta un poco, no es tan fácil como técnico también llegar y poner tu fútbol, yo creo que poco a poco en este caso el entrenador de Chivas va a ir implementando su estilo de juego, no creo que se vaya a ver tanto en este partido porque en una semana no le va a dar tanto tiempo. Es claro que ustedes están en deuda con la afición, una hipotética victoria contra Chivas, con el equipo más popular, sería valoroso. Sí, claro, vestiría mucho y como lo dices, la verdad el equipo está en deuda, no hemos podido ganar en lo que va del torneo aquí en casa y es vital no ir más con este equipo que viene, que al final es un equipo como usted lo dice. Ustedes mismos dicen que visten. Elber, pasando ya un tercio del torneo ya avanzado, ¿cómo está este gallo? ¿Ya hemos conjuntado, ya sin tantas dudas? ¿Cómo se encuentran ustedes en cuanto a los elementos como tú, vamos, que se integran? ¿Cómo está el equipo? Bien, bien, respetando el sistema que Nacho quiere, sin ninguna duda de cómo se debe de jugar. Yo creo que todos los compañeros nos conocemos. A pesar de eso, yo creo que como técnico, bueno, en este caso Nacho quisiera tener todo el equipo completo, ¿no? Tenemos lesionados, tenemos expulsados. Entonces, jugadores que se vienen recuperando de la lesión ha mermado un poco eso, pero independientemente de los que estamos, tenemos que hacer lo mejor que se pueda para poder mejorar la situación, ¿no? Obviamente no queremos estar dentro de los días, queremos estar dentro de los primeros ocho para poder lograr el objetivo que es llegar a la Liga. ¿Cuál fue el factor para poder mantener de cero a un equipo tan complicado en su casa como fue Veracruz? Pues yo creo que fue parte de todo, ¿no? Defensivamente el equipo hizo una buena parte del fútbol, se paró bien. Creo que obviamente el equipo de ellos nos abobió un poco el primer tiempo. El equipo no tuvo tanto la pelota como si hubiera querido. El segundo tiempo mostramos una mejor cara. Hubo muchas mejores llegadas. Fuimos un poco más peligrosos el segundo tiempo. Pero creo que lo importante es la defensiva, la parte de estar concentrados en los 90 minutos. ¿Contra la atención? ¿Te quedaste un peso de encima con tanta presión que había sobre ti por la acción que tuviste? No, no. Al final, como te lo digo, uno trata siempre de hacer bien su trabajo y juegue bien, juegue mal, independientemente de eso. Al final ustedes y la gente la que juzgan y en este caso también Nacho, uno trata de estar en paz con uno mismo y siempre dar lo mejor. No solamente para mí, sino para el grupo porque esto es un equipo de fútbol y no solamente depende de mí. Sino en lo personal, digo, un portero que le dé confianza a sus jugadores, a sus compañeros, pues obviamente le da más tranquilidad de poder jugar. ¿Tú ya te sientes un poco más tranquilo, más seguro de poder estar llevando tu primer poco a poco hacia arriba? Sí, claro, por supuesto. Es vital, como dices, para mí era importante mantener el cero, darle esa seguridad, esa confianza a los compañeros. Obviamente la parte defensiva me incluyo y también los defensas, para darle esa confianza a la gente adelante, que en cualquier momento sabemos que ellos van a tener una oportunidad y la van a concretar. ¿Tú fuiste más exigido en este partido? Sí, sí, la verdad sí fui mucho mayor exigido. Y bueno, a veces uno prefiere ese tipo de partidos porque siempre te están llegando, siempre estás un poco más concentrado que cuando un partido que nunca te llega, es más complicado. ¿Te sentiste más presionado en este partido que en otros pasados? No, 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 contrario, siempre he tratado de sentirme bien en todos los partidos. Obviamente en este partido se dieron muy bien las cosas, en lo personal, pero me he sentido igual que los de los partidos. Entonces, eso hace falta preguntarte, tal vez no quieres responder, pero en el caso de Ligónio Sánchez, ¿tu misma posición? ¿Cómo viviste tú como compañero del equipo? A diferencia de su caso. Sí, bueno, son cosas ajenas, son cosas que yo no puedo tocar el tema, pero lo único que sí te puedo decir es que como compañero siempre lo voy a apoyar y lo voy a tratar de que él esté al máximo. Y como se lo he dicho a él, de frente, creo que es un excelente portero, es un excelente ser humano y como compañero igual. Entonces, creo que es muy importante el grupo, trabajar, ya las cosas, ya van atrás y como le digo, él también tiene que trabajar para poderse ganar un puesto. Gracias.